Música Solo por quererte a ti es tu corazón Solo por quererte a ti amaste tanto Solo por quererte a ti amaste tanto Saber que no eres mi Y no te doy yo Solo por quererte a ti amaste tanto Saber que no eres mi Y no te doy yo Por no decir contrario Que te amo, te amoré Por no decir tu corazón Que te enamoré Por no decir contrario Por no decir contrario Por no decir tu corazón Por que me gustó Me olvidas que me quise Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídame que te quise Olvídame que te quise Olvídame todo Solo por quererte a ti Te estoy llorando Solo por quererte a ti Amarte tanto Solo por quererte a ti Me ahogo un llanto De saber que no eres mío Que me debo un llanto Solo por quererte a ti Me ahogo un llanto De saber que no eres mío Que me debo un llanto ¿Por qué lo des de tus labios? Porque, porque, porque ¿Por qué me hubo truly, por qué me flore? ¿Por qué me haces tu labio? ¿Por qué, porque, por qué? ¿Por qué no soñé? Olvídame que te quise Olvídame que te amé Olvídame que fue tuya Olvídame que Olvídame que te quise Olvida el que tiene Olvida el que es tuya Olvida el tiempo ¡Eso! ¿Por qué me siento grave? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de tu cuerpo? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me siento grave? ¿Por qué? ¿Por qué? Olvida el que te pisas Olvida el que me amé Olvida el que fue tuya Olvida el que es tuya Olvida el que me pisas Olvida el que me amé Olvida el que fue tuya Olvida que lloré